Centro de Liberación y Avivamiento Con sus pastores Giovanni y Sondi Ramírez Llamados por Dios para los últimos tiempos Con lo sobrenatural de Dios Con poder de liberación, sanidades y milagros Con una revelación de la palabra Para abarcar los corazones a través del amor de Dios Cuando yo pasé aquí, ahorita algo pasó Quédate conmigo, mira Aquí pasó algo Aquí pasó algo Sé que algo pasó aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es Padre Ingrid? Dios dijo que muchas personas de habla inglés van a venir aquí, muchos americanos Hubo una sanidad, un milagro There was a heel in here, a miracle I was diagnosed with carpal tunnel and five dislocated deaths on my neck Ella fue diagnosticada con carpal tunnel en la mano Y tenía cinco discos dañados en el cuello En la parte cervical del cuello I came driving from Brooklyn today Ella vino manejando desde Brooklyn aquí para estar aquí hoy ¡Vamos! ¡Gracias papá! Thank you Father Give praise to the King tonight ¿Y cómo se conectó con el ministerio? How did you connect with the ministry? Through her sister in Christ And watch it online She's from the Bronx This lady's from Brooklyn Everybody stand tonight Thank you Father Reboza Él lo dijo Gracias Espíritu de Dios La gloria La palabra era para ti Que Dios me la estaba dando Esa palabra fue directamente para ti Que Dios me dio La web Para más información Próximos eventos Y ver nuestros servicios en vivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para ver más videos Que serán de bendición para tu vida Síguenos en Facebook Como Centro de Liberación y Avivamiento